¡Suscríbete al canal! 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 Esta mierda nos destruye Alimenta la egonía, prepotente y hegemonía Viserable condición, esta mierda nos destruye Alimenta la egonía, prepotente y hegemonía Viserable condición ¡Basta! 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 ¡Dala, mijo de puta! ¡¡Mua 맞는 Oigan yama ya no hayan ni, loca No en mi mañana ni, loca No pasó ni mañana ni nunca Pachico de puta Pérdico de puta Ni año ni mañana ni nunca Ya no basta más Mi cabeza va a sellar Se trata de fumar y jalar No puedo poder de alucinar De los hombres en la pared Que a mí me quieren convencer Quieren arrastrarme Y desgarrarme Alucinación, paranoia y perversión Es el resultado de estar aquí drogado Alucinación, paranoia y perversión Es el resultado de estar aquí drogado Caos en la ciudad Caos en la ciudad Dos de arriba y honestos Asesinos camuflados Nos matan, nos vienen sin parar Caos en la ciudad 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 Ellos nos quieren sin lesión Aseinos camuflados Nos matan, nos vienen sin parar Caos en la ciudad 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 Peste... La evolución de la pandemia Entre las marias un sistema de cadencia Cristo social, este es hombre Nos quiere exterminar Como aguita y conoce a la vida Mientras ella se levanta el mundo Quiero vomitar, quiero vomitar Por tanta mierda me miro al pasar Quiero vomitar, quiero vomitar Por tanta mierda me miro al pasar Quiero vomitar, quiero vomitar Por tanta mierda me miro al pasar Quiero vomitar, quiero vomitar Por tanta mierda me miro al pasar No puedo estar viviendo con arnos, que no se envenena más, llenando de huma y gritos, ¡gritos! Quiero mamitar, quiero mamitar, con tanta mierda que miro al pasar Medios La comida, la TV, mentiras en los medios que no quieren convencer No mire por nada, no mire, lo sé, solo no se cae en la verdad, es ocultado Me he despedido, al menos el corazón, me ha quedado en la calle Desalacia, desesperación, pobre y destrucción Desalación de estos tiempos, y en su nombre y en honor Devastación de estos tiempos, a mi destrucción Devastación de estos tiempos, es mi nombre y dolor Pronto en la furia del pueblo, acabará con los medios, de los virtudes, a mi destrucción Desalacia, desesperación, pobre y destrucción Desalación, desasiego, incertidumbre y dolor Devastación, desesperación a mi destrucción Desalación, desasiego, incertidumbre y dolor Desalación, desesperación a mi destrucción Desalación, desesperación a mi destrucción Desalación, desesperación a mi destrucción de mal olor, asco y reponancia.